San Juan, Puerto Rico Estamos aquí para las calles de San Sebastián Acá aparentemente nos estacionamos en este estacionamiento tan bonito Con los murales y la artesanía, el arte llamado Doña Fela Los demás parkings costaban 20 a 25 De verdad es un robo honestamente Y hay bastante gente que nos visita a esta fiesta especial de este día By the way, se me olvidó decirles que este es el primer vlog del año Wow, y va a estar completamente en español Los subtítulos van a estar en inglés a través de los settings en YouTube Vamos a estar caminando, vamos a estar probablemente unas par de horitas Vamos a ver muchas estacionías, muchas pinturas Vamos a estar caminando por un par de horas Así que acompáñenme y sin más preámbulos vamos a dar comienzo Bueno, paramos un momentito porque mi madre que me está acompañando Tuvo que pasar para el baño, pero vamos a seguir caminando Vamos a dar un pequeño montaje en 3, 2... Ay, Dios mío, empiecen montaje Voy subiendo y bajando con una universidad de Puerto Rico que se llama la Interamericana Y los carros Y los carros todavía están pasando Y hay una persona para retratarse Y una fuente con estatua Y esta que está aquí, usualmente un chamaco se paraba y hacía como un espectáculo Conocido como la supuesta estatua viviente Ok, hasta aquí voy a parar un poco el montaje para hablar de estos nuevos carteles que yo jamás lo había visto Del Oeste Cerveza Artesanal ¿Dónde está esa cerveza? No está... No está presentado en uno de los posters Se ha hecho perder Se va a saber bueno No sé ustedes, pero si me la encuentro No sé si me la encuentro En las calles de San Sebastián Siempre va a haber comida Va a haber kioskitos Con gente vendiendo Pero Lo más famoso Son los Son estas cosas que están aquí Si... Bacalaíto ¿Quieres un bacalaíto? No, gracias, ahora mi mano ¿Estás haciendo? Ah, no, ahí está sacando Wow ¿Eso? Sí Que gigante Ah También nos falta los pinchos Todavía no están empezando a vender Los... Los Slurpee con... Llenos de alcohol La sangría Y todo eso No, a mí se está comiendo una alcapurria Y... Ahora llegamos a lo bueno Como no quiero intervenir tanto Voy a... Hacer otro montaje El segundo de este vlog Pero... Va a estar súper cool Así que... Que lo disfruten Y hasta aquí vamos Here we go No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Nos veremos! ¡Nos veremos!